el frío afecta a las mujeres que acaban de tener su bebé en el hospital nacional el frío que enfrentamos en jalapa también ha estado afectando a los pacientes que se encuentran internados en el hospital nacional de este departamento esto porque no cuentan con qué taparse sin embargo el extremo llega a la sala de maternidad donde las mujeres cuando acaban de tener su bebé no tienen en qué envolverlo utilizando la cobija que les han proporcionado quedando ellas al descubierto ante la imposibilidad de poder brindárselos por parte del nosocomio piden ayuda al respecto el problema es más grave en las noches que es cuando la temperatura ha descendido a niveles muy bajos los cuales no estamos acostumbrados los jalapanecos consultada al respecto la doctora marlen martínez directora en funciones de dicho nosocomio dijo la problemática es a nivel nacional y el hospital nacional de jalapa no se escapa de esta situación y como el clima está demasiado frío si necesitamos ponchos y ropa para las pacientes abonado a eso también el presupuesto no es suficiente entonces toda ayuda será bienvenida para enfrentar las necesidades de estos pacientes para los t21 los chapines y el mundo no dijalapa.net